En el contexto de sus 75 años de existencia, la Organización de las Naciones Unidas lanzó una iniciativa para promover un diálogo mundial sobre el tipo de planeta que se desea construir durante las próximas décadas. La iniciativa incluye una encuesta con preguntas como ¿Crees que la humanidad estará igual, mejor o peor dentro de 25 años? Además, se incluyen cuestiones como ¿Cuáles podrán ser los problemas internacionales más graves? Como el calentamiento global, el crimen organizado, el uso de armas nucleares y de destrucción masiva. Asimismo, la ONU pregunta ¿Cuáles podrían ser las principales necesidades de la humanidad? ¿Mejorar los sistemas de salud, de educación o mejorar las relaciones entre y dentro de las naciones? La encuesta forma parte de un calendario de actividades que inició en octubre de 2019 y que incluye construir espacios de debate y discusión sobre cómo puede mejorar la vida en el planeta. Se busca que participen los gobiernos, organizaciones regionales, empresarios, individuos, fundaciones, instituciones, grupos académicos, entre otros. Las actividades terminarán el 31 de diciembre de 2020, por lo que se llama a todos los interesados a registrarse en la página y a compartir los avances que puedan tener en las discusiones grupales.